En la madrugada fue detenido Osvaldo Trequeñanco, quien está acusado del horroroso crimen de una mujer en la comuna de Panguipulli. Según las primeras informaciones, la PDI habría logrado establecer su responsabilidad en muerte de María Elena Huerañanco-Huenán, alias María Larga, de 37 años de edad, quien presentaba varias heridas contusas en la región craniana, además de lesiones por arrastre. Bueno, la PDI va a informar la detención de un sujeto por su responsabilidad en el delito de homicidio en la persona de una mujer. Hecho ocurrido el día domingo 13 de febrero en el sector Yonahue, distante a 10 kilómetros al este de la comuna de Panguipulli. Detectives, en virtud de una orden verbal de investigar, se abocaron a realizar diligencias, conformándose un grupo multidisciplinario, compuesto por funcionarios de la brigada de homicidio y funcionarios policiales de la avanzada Panguipulli. A raíz de este homicidio, se trabajó el sitio suceso, se recolectaron evidencias y se realizó un empadronamiento, el cual arrojó un resultado positivo, logrando identificar al presunto autor, el cual en horas de la madrugada fue ubicado hoy. Quien, confrontado, digamos, con el cúmulo de antecedentes, de evidencias recogidas en el sitio suceso, logró finalmente confesar su autoría. Mencionar que, en nombre del Servicio Nacional de la Mujer, nosotros rechazamos todo tipo de actos de violencia contra una mujer, cualquiera sea la causa. Tenemos que explicar que en este hecho, el cual se nos ha presentado en esta comunidad de Yongahue, con María Elena, lamentablemente que ha fallecido, de acuerdo a la ley 20.480, esto no constituye un femicidio, sin embargo, nosotros rechazamos, en forma muy fuerte y categórica, cualquier tipo de acto que sea tan violento como este en contra de una mujer. El sujeto habría estado con la mujer bebiendo hasta las 23 horas del pasado domingo, y por circunstancias que aún se investigan, primero la golpeó con una botella y más tarde con un palo de chueca en la cabeza, hasta causarle la muerte. Tras ello, arrastró el cadáver semidesnudo hasta unos matorrales, cubriéndolo con piedras. Se investiga si hubo abuso sexual.